¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? No sé si por qué estáis bastante bien, más adelante el capítulo número 10 de Watashi Inouken, en fin, el último capítulo fue súper gracioso y por cierto, perdonad por no subir bien las sagas, ya lo dije en un comentario, no recuerdo en qué vídeo fue, pero dije no iba a grabarlo porque no lo había visto cuando me di cuenta de que no había visto el capítulo, ya era muy tarde para grabar y dije pues F. En el 9, lo del Webine, Webarn o como se llame, al principio empiezan trabajando las chicas normal, Carmes y... ¿Cómo era Carmes y Rojo? ¡Ay se me ha olvidado el nombre! Bueno, en fin, empiezan a trabajar como maids, menos, claro, menos pobre Mavis que trabaja como caballero, no como maids, pobrecita... En fin, tienen que pagar la renta, en fin, tienen que trabajar, se van a buscar el Webine para que le den un montón, después le dan un montón de dinero para que obtenga el Webine en el superlisto... Y como que pensamos que... Esto no lo entendí al principio, pero después ya lo entendí, supuestamente que se mea Reina del miedo... Mavis, madre mía, Mavis, después la bañera, uff, uff, solo digo eso, uff... En fin, fue gracioso, al final me parece que el Dragon era de... el Webine era de... de un viejo, que lo había abandonado hace tiempo... Que van a estar juntos forever and ever, y... y ya está... Fue muy bonito, y en fin, la historia que me tía a Maid, en plan, se quiere llamar así, se quiere llamar así, así se llama, seguro... A ver, típico, la historia típica, la cliché, pues esas... Dios mío, en fin... A ver, típico, 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 vale... Deja que mis ideas son los valores propios, ¿vale? Dejiste... Que la sorpresa era un secreto, alguien dijo que era indiferente a mi entorno, es ridículo porque somos... Mine... Somos... Somos nosotras, somos más sensibles al entorno que nadie, por lo tanto, se nota a Maid con una larga historia, lo noté, quizás pueda evitarlo... Mine... Intimidada por la crisis, que volvió... ¿Cuál es el significado de... Reina? What? De Lena, en vez de Lena... Bueno, Lena, a lo mejor es la otra, la amiga... En fin... Eh... Bueno... Estamos bien aquí ya... Es verdad que dijo una casera... Vamos a construir una casa... Digo, una bañera, porque no tiene... Si la construye... Madre mía, la casera... Va a tomar el camino... La ruta de... De Polina... En trama... Joder... Habían perdido... La pobre... Mai... Y la pobre reina... Han perdido en su combate... En fin... Estamos viendo aquí ya la casera, que le está dando como una especie de recompensa... O comida... A... A... Nuestro grupo... De Carmesí... Escalato... Carmesí Escalato creo que era... Se me va a olvidar de repente... Bueno, aquí estamos recordando... Bueno... O no lo están recordando... Esto ya es... Creo la actualidad... Estas son las amigas, si os acordáis... Son las primeras amigas que tuvo Mai al principio en la... En otra escuela... Y las vemos ahí a las tres... No me digas que se van a encontrar las otras... Todas... Las otras amigas con... Mai... Me quedarían... Así... Flepando... Igual que me he quedado ahora cuando me he despertado y he visto... Bueno... Me he despertado hace rato... Me he despertado... Igual cuando me he quedado viendo el spin-off de... Y el master que lo han publicado... Pues... Así... Estoy rayado... Y en la bañera... Joder... Por favor... Deja provocar... Y tú también... Bueno... Me habéis... Lo han tapado mucho... Pero... Ay Dios mío... Que tienes 14 años... Que los estás matando... O sea... Cuando tenga ya nuestra edad... Pues tenga un poco más de edad... Será para flipar el potencial de... Esa querida... Y amigo Polina... Pensad que no está grabando... En fin... Pobre reina... Bueno... Aquí están las 3... Están desnudas... Por cierto... Porque se nota aquí... Mucho espacio... De rojo... Vale... O sea... Que las 3 están en la bañera... Uh... A ver qué hacen... Tengo miello... En fin... Están nerviosas... Tanto Polina... Como... Perdón... Pobre ni... Están nerviosas... La reina Nico... Como... Como... Como Mavis... Que después del último capítulo... Como la lanzó... Mile... Como basura... Se lanzó a las 3... Pues... Se me da esto... Ahí estás viendo a... Mile... De modo estudiante... What... ¿Qué? De modo estudiante... Parece que es el típico... Gliché de nuevo... Quien se da un golpe... Con un estudiante corriendo... Llegan tarde... Y ese... Como se enamora... Puede ser... Puede ser... Y aquí... Vemos a... Pobre Mile... Deprimida... Y aquí está el... Los... Las... Nonobacterias... Aquí está... Bueno... La bacteria está... En plan... En fin... Así que bueno... Nada más... Me da pena... Porque ya me falta nada... Falta este capítulo de hoy... Y dos más... Para que acabe... Estoy en plan de... No por favor... Quiero más... Que es gracioso... Sobre todo mi... En fin... Así que nada más... Yo aquí lo dejo Ale... Hasta la próxima... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!